¿Qué tal banda de Cultura Colectiva? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos de seguir generando conciencia para elegir en este proceso electoral. Y el día de hoy nos acompañan Gloria y Axel, muy controvertidos personajes en este momento. Gloria es politóloga, especializada en relaciones internacionales, conductora de radio y televisión y es conferencista internacional. Alex es abogado, es autor, doctor en filosofía, columnista, director de la cátedra F.A. Hayek, Universidad Adolfo Ibañez y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso de Chile. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Nos da mucho gusto que estén aquí. Saludos a todos que estén ahí. A ver, me gustaría empezar por lo básico. Ustedes tienen un libro que se llama El engaño populista. ¿Me podrías platicar, Gloria o Axel, de qué va, Gloria? Mira, El engaño populista es un recopilatorio de lo que estuvimos regionalmente viendo, que era el populismo en diferentes países de Iberoamérica. Es un esfuerzo que hicimos en conjunto después de que yo pronuncié un discurso que se hace viral. Conozco a Axel en Chile. Axel es súper renombrado, escritor de varios libros y me dice ¿por qué no hacemos un libro de esto? O sea, ¿se conocieron a partir de tu discurso? Sí. Y decidieron juntarse a hacer un libro. Sí. Claro. Y entonces, ¿por qué? Porque si vos vas a Ecuador, los ecuatorianos creen que solo Ecuador está mal. Si vos venís a México, los mexicanos te dicen, solo México está mal. Estamos todos en América Latina tan preocupados con nuestra propia realidad que no nos damos cuenta que a todos, como decimos en buen guatemalteco, nos están dando el mismo atol con el dedo. Y pero, ¿por qué este tema? A ver, son dos preguntas. ¿Por qué este tema? ¿Y por qué ahorita en México? Nos pareció en ese minuto, esto ya fue el 2016, ¿no? Entonces, el tema del populismo era candente, sigue siendo candente, pero teníamos varios gobiernos regionales que estaban avanzando por ese camino. Entonces, era un tema muy urgente, ¿no? Y teníamos en España la situación, además de que Podemos podía llegar al gobierno, había una posibilidad de que eso fuera así. Y este libro, de hecho, fue presentado en España, en Madrid. Le fue muy bien. Fue, de hecho, récord de venta ya, porque justo el momento político... O sea, estuvieron en España en el momento político. Sí, estuvimos justo en ese momento... ¿Cuándo publicaron el libro? El 2016, mayo. Mayo, salió en España. Entonces, esa es la razón por qué abordar un tema que tal vez hace una década atrás, o tal vez mucho antes, habría sido menos urgente. Nos pareció que era urgente y era interesante volver a tomarlo. Y vienen a México ahora aprovechando la coyuntura electoral, ¿no? Como en España para presentar el libro. En realidad, no estamos en una gira de presentación del libro. Estamos, Gloria, está aquí por razones más de trabajo, más permanente, más trascendente. Yo estoy viviendo acá en México desde hace dos meses. Pero, de hecho, el libro lo hemos presentado en varias ocasiones. Y yo he venido a México a dar conferencias desde el año 2015. Estuve en Monterrey, estuve en Chiapas, estuve aquí en Ciudad de México. Lo que pasa es lo mismo que pasa en toda América Latina, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente tenemos votantes y eso también hacemos en el libro. Volteamos la mirada hacia que la responsabilidad, antenadas de nosotros como ciudadanos, porque somos los que escogemos estos líderes. Y lo que pasa con los votantes latinos es que solo le ponen coco a la política cuando vienen elecciones. Pero que yo viniera antes a dar conferencias y nadie me pelara, o muy poquita gente, la que ya te seguía en redes sociales, no es mi culpa. Pero de decir, ah, es que hasta ahorita, ¿no? Ahí están las evidencias de que yo he venido muchas veces a dar conferencias. ¿Por qué ponen el adjetivo engaño al populismo? ¿Por qué? ¿Es un engaño al populismo? Es un tema muy controversial ahorita, que obviamente está en boga en las elecciones, pero pues nadie comprende bien a qué se refieren. Se habla de que Obama es populista. Bueno, ha habido muchos gobiernos de izquierda y derecha populistas. ¿Por qué le ponen a ustedes engaño? Porque el populismo que consiste académicamente, esta es la definición más o menos aceptada en la academia, ¿no? Y es una especie de, hay algunos que lo definen como una especie de ideología, que lo que hace es dividir la sociedad entre el pueblo y el antipueblo, entre dos polos extremos. El antipueblo sería la élite, el establishment que abusa históricamente de un pueblo que no está formando parte del poder y que reúne un conjunto de virtudes y de cualidades. El pueblo sería bueno, el antipueblo sería el malo. Y lo que plantea el líder populista es que él es el representante de la voz del pueblo. Y él al encarnar esa voz del pueblo, ¿no es cierto?, va, si llega al poder, a corregir la injusticia que hay de este abuso permanente que comete una élite sobre la masa. Esa es la definición de texto, ¿no?, de texto académico. Y en ese proceso lo que hace es prometer muchas cosas. Típicamente en América Latina hay un componente económico en el populismo que es el prometerle cosas gratis a todo el mundo. O sea, pero ¿ustedes piensan que el populismo es solamente de gobiernos de izquierda? No, no, por los dos lados, absolutamente. No, pero sí hay una lógica histórica, y eso es importante que las personas lo sepan, en por qué la izquierda o el socialismo del siglo XXI se forma utilizando el populismo. Yo, por ejemplo, entrevisté a una excomunista neurocirujana que estuvo con Fidel Castro desde los años 60. Ella fue de las familias que creyó tanto en el comunismo que llegaron y entregaron la finca. Y se la dieron a los Castro y le dijeron, ok, creemos en tu ideal. Esta señora se llama Hilda Molina y ella me contaba que Fidel Castro desde el año 87 empezó a ver que la Unión Soviética se iba a derrumbar y que seguir teniendo guerrillas marxistas, que era lo que financiaba la Unión Soviética en toda la región, ¿no?, el Sendero Luminoso, las guerrillas en Guatemala, en Nicaragua, en todas partes, ya no iba a ser rentable. Ahora había que cambiar de estrategia. Y en lugar de tener guerrillas financiadas por la URSS para derrocar dictadores, ahora había que jugar el juego de la democracia. Porque si te acordás, la mayoría de nuestros países fuimos dictaduras durante la mayor parte del siglo XX. Y cuando vos sos dictador, te valen madres si le caes bien o mal a la gente porque no necesitas de su voto. Un populista, en cambio, necesita engañar y necesita seducir. Necesita ponerte el cielo en la tierra para que vos votes por él. O sea, podría ser como una dictadura... No, no, a ver. Es una... Escondida. No, es una manera de utilizar la democracia para llegar al poder. Y de hecho, o sea, el socialismo del siglo XXI se organiza pensando que el primer líder que va a llegar de manera democrática es Lula da Silva. Por eso se hace el foro en Sao Paulo, Brasil. El primero de todos los foros del socialismo del siglo XXI. Ahora, empieza esta estrategia a tener éxito. Empiezan todos estos líderes a prometer cosas gratis, a ganar. Y la derecha o la oposición, en lugar de venir y decir, hey, restituyamos las instituciones, dijeron, no, mira qué bien, qué rápido. Y fácil, se ganan las elecciones siendo populistas. Es una estrategia para lograr el poder, pues. Sí, es una estrategia para lograr el poder y también es una forma de gobernar. Por ejemplo, el gasto fiscal elevado, la promesa de cosas gratis para todo el mundo, derechos sociales para todo el mundo, subsidios para todo el mundo, todas esas cosas que el líder populista no las financia de su bolsillo, las tienen que financiar los contribuyentes que pagan impuestos. Ahora casi, digo, todos los políticos, los candidatos están prometiendo cosas gratis. Hay una vez, Estados Unidos, Obama, Obamacare. Obamacare, cuando Obama le dijo a Peña Nieto que él era populista, yo dije, sí, tienes razón. El gobierno de Obama... También sería un engaño populista el gobierno de Obama. No, lo que ocurre es que hay que distinguir en las democracias, todos los políticos juegan al juego de comprar, ¿no es cierto?, desordenar a la gente con su propio dinero y promoterle beneficios que no los paga el político, sino que los pagan ellos con los impuestos que pagan, ¿no es cierto? Ya, pero lo que caracteriza el fenómeno populista más marcado es la retórica. Y el posicionamiento del líder como el representante de la voz del pueblo en contra de un establishment corrupto. Por eso yo podría decir que Trump es populista, pero que Obama no era necesariamente populista. Porque Trump lo que sí hace, por ejemplo, es hablar en contra de un establishment que él dice que está completamente corrupto. Él dice representar la voz del pueblo de los americanos y los enemigos son ese establishment, la migración, los chinos, los buenos contra los malos. Eso Obama no lo hizo de esa manera. Por supuesto uno podría decir, hubo políticas irresponsables, hubo políticas con toques populistas o demagógicos, pero de que haya sido un líder propiamente populista me parece que no caería tanto en esa definición, como sí muchos otros líderes que tú puedes ver en nuestras regiones. Artur, ¿qué preguntas tenemos de la audiencia? ¿Qué tal, Omar? Muchas gracias. Gloria, eres una figura muy politizante, muy polarizante aquí en las redes sociales. Polarizante. Algunas personas te admiran, otras cuantas dicen que vienes a tirar la elección y no sé cuánto. El precio de la fama. Gracias por adjudicarme tanto poder. Pero eso dicen mucha gente. A ver, dice aquí un comentario de Rocío Méndez, su maldito modelo neoliberal que divide grandemente a los ricos del pueblo. Niños burgueses que no saben qué es vivir en la pobreza. ¿Qué le contestas a Rocío? Bueno, claro, ser rubio en América Latina obviamente es vivir en una burbuja, nunca haber pasado hambre. Y esto yo lo vengo oyendo desde Guatemala, ¿no? De hecho, yo hice un video que se llama Mi Gran Cuna de Oro, porque yo vengo de inmigrantes que precisamente por el comunismo llegaron con una mano adelante y otra atrás a Guatemala. Pero claro, en América Latina el racismo de si eres rubio o no puedes ser pobre, a huevo. No nos gustan los prejuicios, pero es lo primero que hacemos. Mira, hay varias cosas en lo que ella está diciendo. Primero, neoliberalismo. Ese es el gran monstruo al que le echamos la culpa de todo, ¿no? De hecho, yo me leí el libro La Salida 2018 de AMLO, he leído muchísimo los discursos de los socialistas del siglo XXI y siempre el neoliberalismo es el culpable de todos nuestros males. Y cuando hablamos de un neoliberalismo, a mí me gustaría que la gente me explicara de qué estamos hablando. Porque no puede haber un neo si antes no hubo un liberalismo. Y liberalismo, o sea, liberalismo como lo que yo propongo, que es liberación absoluta de un mercado, sin restricciones, sin aranceles, sin monopolios, con competencia abierta, con libre movilización de capitales, de bienes y de personas, nunca ha existido en América Latina. A excepción de pequeños periodos, como la Argentina de Alberti, que fue la que metió a Argentina en el siglo XX como la tercera potencia económica mundial. Pero de ahí en adelante, liberalismo puro y duro en nuestra región no hemos tenido. México, de hecho, está en el puesto 88 en el índice de libertad económica. Quiere decir que hay 87 países donde es más fácil hacer negocios que en México. Por burocracia, por corrupción, por falta de Estado de Derecho, porque la competencia es desleal, porque hay aranceles. Entonces, si vamos a arreglar el problema que tenemos, busquemos los países que son exitosos en mejorar su calidad de vida. Y esos son los que tienen más libertad económica. Déjame complementar un poco esa respuesta, porque es importante. Pero también díganme, ¿qué países ustedes dicen que son los que tienen un modelo exitoso liberal y que tienen resultados? Mira, primero hay que entender lo que se define por libertad económica, ¿verdad? Porque normalmente uno asocia como neoliberalismo con esto del mercado desregulado, etc. ¿Qué se entiende Adam Smith y todas esas cosas que se entienden muy mal? Porque la mayoría de la gente, la verdad, es que no lo ha leído y repite esloganes. Pero, ¿qué se entiende por libertad económica según los índices más objetivos y duros que existen en el mundo? Libertad económica es, por ejemplo, libre comercio, que tú no tengas inflación, que tengas una inflación controlada, que tengas protección de derechos de propiedad, que tengas un tamaño del Estado razonable con impuestos razonables, que tengas regulaciones amistosas para el emprendimiento y para crear empleo. Ese tipo de cosas se entiende por libertad económica. Ahora, eso es lo que defendemos nosotros. Cuando tú vas a ver en el ranking de Fraser Institute, que es uno de los más serios del mundo, de Canadá, los países que tienen más libertad económica en el mundo, ¿cuáles son? Suiza, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Todos esos países que tienen más. Estados Unidos, Suecia, Noruega, Dinamarca, todos esos países son los países con mayor libertad económica. Ahora, déjame dar un par de datos porque esto es importante para la gente que está viendo. Los países con más libertad económica en el mundo, en promedio, ¿verdad?, tienen en la tasa de pobreza, el 10% más pobre, gana 10 veces más que en los países con menos libertad económica en el mundo. Las expectativas de vida son 20 años más, en promedio, que en los países con menor... Eso es importante saberlo porque el crecimiento económico es el doble o el triple que en los países con menos libertad económica en el mundo y, por supuesto, la pobreza es mutuosa. Pero, ¿no puedes comparar estos países europeos? Bueno, se puede comparar, pero... Déjame ir a un caso latinoamericano. Chile, Chile. Chile es el país con más libertad económica según los rankings de América Latina. Es el país con menos pobreza en América Latina. Es el país que tiene la mayor movilidad social de América Latina. Es el país que tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina. Pero está casi en niveles de desigualdad que México. No. En el índice de la OECD. No, depende cómo tú la mides. Si tú mides desigualdad, una cosa es la desigualdad de ingresos. Y si tú la mides por Gini agregado, el Gini, el famoso coeficiente que todo el mundo habla, el Gini agregado en Chile ha ido cayendo en los últimos 15 años. Y si tú lo mides intergeneracionalmente, que es lo que hay que hacer, hay un profesor en Chile que hizo ese trabajo de... ¿Es que el modelo chileno aplicaría a toda América Latina o a México? No, es que las leyes de la economía son iguales en todas partes. Nosotros éramos uno de los países más pobres de América Latina hace 40 años. Teníamos casi un 50% de pobreza. 50% de pobreza. Hoy ya tenemos menos de 10%. Esa es la misma fórmula que permitió que Nueva Zelanda saliera adelante, que Australia saliera adelante, que los países nórdicos salieran adelante, cualquiera que estudie... O sea, tú dices que el liberalismo al final trae igualdad y no trae disparidad en los ingresos. Lo que yo digo es que la libertad de las personas de decidir qué van a hacer con su vida y qué van a hacer con los frutos de su trabajo, porque de eso estamos hablando, no de otra cosa, es lo que permite la prosperidad, es lo que permite que se desarrolle el potencial de los talentos de las personas. Y en eso tú puedes tener... vas a tener necesariamente un proceso que nivela hacia arriba. Es mejor tener un país que nivela hacia arriba, donde todos tienen mucho, aunque sea un poco más desigual, que un país donde todos están en la pobreza y que sea muy igual, ¿verdad? Digo, por ejemplo... Pero muchas veces conduce a mayor igualdad también. O sea, no necesariamente, pero te puede producir mayor igualdad. Yéndonos a México, por ejemplo, ahora y en las campañas se echa mucho la culpa al Tratado de Libre Comercio, firmado con Estados Unidos y Canadá, que abrió las fronteras mexicanas y dio paso al neoliberalismo, que empezó con Salinas, y que ahora ha traído desigualdades y han entrado grandes empresas internacionales a deshacer las empresas mexicanas. ¿Cómo ven ahora el caso en México? Mira, para que haya Libre Comercio no es necesario un tratado. Tú solo abres las fronteras y ya está. Y no tiene que haber regulación. De hecho, los tratados lo que hacen es poner cláusulas de excepciones para los empresarios de toda la vida, las oligarquías que dicen bueno, así vamos a tener Libre Comercio, pero mi empresa no, porque yo soy fulanito de tales. Y al final los tratados a veces lo que hacen es que protegen a los empresarios de toda la vida mientras que le dejan las reglas de Libre Comercio solo a los pequeños comerciantes. Entonces, para que haya Libre Comercio, tú de verdad, si quieres Libre Comercio, no necesitas un tratado. Ábrete al mundo y que venga aquí todo Dios a competir, a poner empleos. Pero compiten de forma desigual. ¿Por qué van a competir de forma desigual? La igualdad que realmente tenemos que procurar en América Latina es la igualdad ante la ley. Y esa es la que no hay. Y nadie habla de igualdad ante la ley. Y es la igualdad ante la ley. ¿Se habla de igualdad en términos económicos? No, exacto. A ver, yo quería hablar un poco de eso. ¿Qué es? O sea, la gente que te habla de igualdad, ¿no? Los obsesionados con la igualdad material. Yo no sé cuál es la lista mágica, ¿no? ¿Igualdad en qué? ¿En Playstations? ¿En iPads? ¿En inodoros? ¿En yates? ¿En helicópteros? ¿En ingresos básicos? ¿Cuáles son esos? ¿En servicios de salud? ¿Servicios de salud? O sea, todos tenemos que tener la misma cantidad de aspirinas. Hay un piso, ¿no? Hay un piso. De vacunas. Sí, pero es que es muy bonito venir y decir, igualdad en salud. Sí, pero la salud es un montón de cosas. Es medicinas, operaciones, salarios de enfermeras, hospitales que se tienen que construir. ¿De dónde sale esa plata? Calidad de vida. Por eso. Entonces, la gente que habla de igualdad nunca da una lista exacta con nombre de productos. Bueno, la ONU tiene... Y decir, el día que haya esta igualdad va a desaparecer la maldad en el mundo. La tesis es, cuando haya igualdad material todos vamos a ser éticos y lindos. Y yo te digo, si la igualdad material nos hiciera éticos, ¿por qué los narcos, que son putri millonarios, todos los días asesinan, violan y acaban con la propiedad privada de otros? Bueno, porque vienen de otros contextos. Y porque hay gente pobre que nunca en su vida ha violado ni la vida, ni la propiedad, ni la libertad de otro ser humano y se van a trabajar honradamente. O sea, esa tesis de que la materia nos hace éticos, yo no me la trago. Ahora, para que acabemos con la verdadera desigualdad que nos tiene jodidos en América Latina, tenemos que empezar a hablar de igualdad ante la ley. Porque en este... ¿A qué te refieres concretamente a igualdad ante la ley? Igualdad ante la ley es que a todo individuo por igual se le respete su vida, su propiedad privada y su libertad. No es posible que en este continente, si uno nace de cierta clase social para abajo... Aunque no tenga acceso a los servicios básicos o a un piso en su casa o a agua o a luz. Lo más básico y fundamental es que tú tengas garantizada tu vida, tu propiedad privada, es decir, que lo que tú trabajas nadie te lo robe y tu libertad. O sea, vale mucho más la propiedad privada que acceso a la salud o alimentación. Por supuesto, porque a partir de tu propiedad privada, y si a ti nadie te la roba, ni te la expropia, ni te la quita, ni te joden con monopolios y proteccionismos, tú con tu plata puedes decidir a dónde mandas a tus hijos a la escuela y qué salud obtienes. Pero si tú piensas que la gente, y esto es la arrogancia de mucha gente de izquierda, creen que la gente pobre es tonta y es débil, y que aunque se le garantice su vida, su propiedad privada y su libertad, no van a poder salir adelante. Y yo les digo, volteemos a ver el caso de la gente que se va a Estados Unidos, se cruzan el desierto más peligroso que hay en todo el continente, no para que les regalen cosas en la manita, para que los dejen en paz, para que los dejen trabajar, porque en Estados Unidos, bien que mal, la igualdad ante la ley, por lo menos es pareja. Y no importa si tú eres el jardinero de la cuadra o Bill Gates, el juicio es el juicio. Entonces, ¿qué se va a buscar la gente allá? Que no les mueven los suyos. Vamos a traer esto a México, por favor. Sí, mira, mira. Nada más, yo quisiera ir de nuevo al fondo de esa pregunta sobre el libre comercio. Ok. ¿Cuál es la evidencia empírica sobre el libre comercio? Pero quiero que aplícalo a México. Lo voy a aplicar a México, al contexto que tenemos. ¿Cuál es la evidencia empírica del libre comercio? También en México. La evidencia empírica es que los países que se abren al libre comercio, les va mucho mejor que aquellos que se cierran al libre comercio. La razón es muy simple. Si tú... Bueno, no hay una verdad absoluta en eso, ¿no? No, sí. Ni cuál es el libre comercio. No hay discusión hoy día entre los economistas serios en esta materia. Hay un absoluto consenso en materia de economía, así como la ley de oferta y demanda, todo el mundo la acepta. Bueno, habría que ver. En general el proteccionismo... Son posiciones políticas. Es una mezcla de todo. No puede ser totalitario. Hoy día, no, no, si no es totalitario. Pero si tú me dices que la ley de gravedad también es discutible, bueno, entonces entremos a discutirla porque hay distintas opiniones. No es discutible. Yo te desafío. Toma toda la lista de premios nobles de economía. Toma toda la lista de premios nobles para que nos enfoquemos en un grupo y muéstrame uno que diga que hay que cerrar la economía de los últimos 30 años. Yo te digo, seguro que no vas a encontrar ninguno. Bueno, ¿qué te quiero decir? Es decir, déjame poner un ejemplo para que también sea aplicable a México porque uno dice, no, es que nosotros no somos europeos. Bueno, Chile era uno de los países más cerrados al libre comercio del mundo. ¿Ok? Y los últimos 30 años nos hemos convertido en el país más abierto del mundo, sino uno de los dos, tres más abiertos del mundo. Uno de los más abiertos del mundo. Lejos. Por tratado de libre comercio. Con todo el planeta. ¿Cuál ha sido el resultado? Un desarrollo económico espectacular. ¿Por qué? Porque cuando tú te abres a la economía, cuando tú abres a poder comprar cosas, que producen otros más baratos, es como que nosotros tratemos de producir tequila en Chile. Ah, vamos a producir tequila en Chile. Cerremos la economía para que los productores de tequila de Chile no los arruinen los productores de tequila mexicano. Lo que ocurre es la teoría de las ventajas comparativas. Nosotros vamos a producir un pésimo tequila a un muy alto costo, que la gente va a pagar mucho por tomar una muy mala cosa, versus poder importarlo de México. Un mejor tequila, ¿cierto? De mucho mejor calidad, más barato. Pero tú dices que si México se abre al 100%, va a ser beneficioso. ¿No van a llegar grandes corporativos norteamericanos, europeos, a explotar los recursos naturales de México? ¿Van a llegar? ¿Cómo proteges los recursos naturales? Pero los recursos mexicanos... El medio ambiente. Yo te doy una idea, hazlo como los bolivianos, los tienen debajo de la tierra y no los sacan. Fantástico protección de tus recursos naturales. No les sirven de nada. Bueno, ahí están. Pero Venezuela sí los saca. Ahí están. Bueno, Venezuela los saca, mira cómo están. No les sirven de nada. Esta idea de que también somos ricos por los recursos naturales. A ver, yo sí quisiera entrar en ese mito. Si tú tienes un mercado libre y abierto a que cualquiera pueda meterte competencia, no hay monopolio que exista a través del tiempo. Mira Uber, ¿dónde ese servicio no ha podido entrar? Donde el sindicato marxista de taxistas ha podido ir con el gobierno y le ha dicho, oye, protégeme. Marxista de taxistas. Sí, salen con las pancartas del Che a decir, reclamamos, mira. Son grupos de interés que defienden su posición. Bueno, al final la gente reace al cambio, ¿no? Sí, pero a lo que voy, sí, la gente siempre hace el cambio. Y tienen miedo a perder lo que tienen. Todos somos de eso. Y en este caso tienen su negocio, tienen su taxi, tienen sus placas. Sí, sí. Se entiende que tengan miedo a, no saben qué va a pasar. Todo el mundo tiene miedo al cambio, pero la humanidad solo puede progresar cuando el cambio empieza. O sea, hubo un periodista en Estados Unidos que sacó a gente, la disfrazó con los típicos trabajos del siglo XIX, tipo cavar letrinas. Y entonces llegaban hacia la calle y le decían, señora, por favor, opóngase a los inodoros. Porque yo me quedé sin trabajo en el momento en que los inodoros empezaron a funcionar. Claro. O sea, si nos... Y el cambio es necesario. Si nos resistimos al cambio, lo que va a pasar es que la humanidad va a seguir avanzando y tú te estancas. Por eso la habana... El tema es hacia dónde avanzamos. Ese es el tema. Es importante tener claro esto. Si el proteccionismo comercial te sirve con el resto del mundo, también te debiera servir entre Estados. Entonces protejamos al Estado de México, del Estado de Sonora y pongamos barreras proteccionistas. Bueno, China ha crecido muchísimo abriéndose al mundo, pero con una protección hacia adentro. No, pero China lo que tiene es que ha subsidiado devaluando su moneda, sobre todo. No es cierto, el comercio internacional y lo que han hecho. Y están acabando con la pobreza paulatinamente. Mira, en China lo que han hecho ellos ha sido, obviamente, subsidiar su industria exportadora. Pero ahora tienen un tremendo problema, precisamente, porque tienen que volver la economía hacia el consumo interno. Porque se ha sobrecalentado la economía. Y lo otro que han hecho es que les han subsidiado la deuda a los norteamericanos. Porque al hacer muy barata sus exportaciones con subsidios, lo han permitido a los norteamericanos comprar muy barato. Todos ellos felices, ¿no es cierto? Entonces ellos reciben un montón de dólares que después se lo prestan al gobierno de Estados Unidos para financiar su déficit. Eso es lo que el historiador Neil Ferguson llama Chimerica, ¿no es cierto? Esta sociedad entre China, que es este matrimonio entre China y Estados Unidos que no funciona. Pero mira, yo quiero solamente decir una última cosa sobre el libre comercio. Si tú vendes productos mexicanos en Estados Unidos, los norteamericanos te pasan dólares, ¿ok? Ok. Y tú esos dólares después te los gastas en Estados Unidos. Entonces le compras de vuelta. Y viceversa es lo mismo. Tú no puedes tener exportaciones sin importaciones. Son caras de la misma moneda. Tú no puedes tener importaciones sin exportaciones. Tú no puedes comprar sin vender después. Entonces finalmente es como que yo tuviera un almacén y lo que quisiera sería decirle a un montón de clientes que puedo venderle que no, que a ellos no les voy a vender. Entonces si no les vendo a ellos, yo no recibo el dinero, no le puedo comprar a otros. Entonces, ¿me entiendes? Es una cosa tan lógica de economía elemental que a mí me sorprende, me parece increíble. Que todavía estemos discutiendo esto que se viene discutiendo hace 150 años. El tema es que a veces nos queremos clavar en o populistas o marxistas o neoliberales o liberales o libertarios y queremos encasillar la forma en cómo actuamos o las políticas públicas bajo un concepto y eso tiene que quedar en el pasado porque ya somos dinámicos. O sea, no podemos hacer una sola cosa. Pero hay cosas que funcionan. Te fijas, hay políticas que funcionan mejor que otras. Eso es todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, y la evidencia empírica, hay que mirar los números, los datos y todo. Tú tienes razón. A veces tú encuentras evidencia encontrada. Pero en términos generales, la evidencia empírica súper clara que cuando la gente puede decidir qué es lo que va a hacer con lo que tiene, con lo que se ha ganado con su esfuerzo, la sociedad anda mejor. Digamos, el nivel de vida aumenta porque las personas ahí le están diciendo, usted no puede hacer esto, usted no puede comprar esto, usted está obligado a comprarlo este que produce más caro. Con esto lo único que hace es beneficiar grupos de interés que están dentro del país contra los que hablaba Adam Smith. Tú citaste a Adam Smith. A Adam Smith en la riqueza de las naciones escribe sobre todo contra el proteccionismo comercial. Dice, esto es lo que más beneficia a los empresarios. El proteccionismo comercial beneficia a los empresarios locales. Locales, claro, porque entonces tú no tienes competencia afuera y puedes vender mucho más caro con una situación casi monopólica y no tienes por qué abrirte a que la gente, y le prohíbe a la gente comprar productos mucho mejores de mejor calidad afuera. Y el resto de la plata la gente dice, ah, es que si no compran en la empresa local se pierden esos empleos. No es verdad, porque al comprar tú algo más barato de afuera, te quedas con un excedente de dinero disponible que lo vas a ganar en otra cosa y se van a crear otros empleos por otro lado. El problema es que si abres de golpe una frontera, llegan competidores con más tiempo, con más experiencia, con mucho más poder económico y se comen en el mercado. ¿Pero por qué eso te perjudica a ti como consumidor? Como consumidor, no, pero como empresario. ¿Y a quién hay que beneficiar, a los consumidores o a los empresarios? Los empresarios están en la élite. Los empresarios mexicanos dan trabajo a mexicanos. Pero lo que pasa, muchas veces, lo que pasa es que cuando tú le abres a los consumidores la posibilidad, es lo que digo yo, se van a crear otros empleos. ¿O tú crees que si tú abres la importación, aquí no va a haber un montón de industria importadora que se va a abrir, de distribuidoras, de locales? Tendrías que poner reglas de producción local, de... No, 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 no tienes que hacer eso. Yo creo que si haces eso, entorpeces todo y se empieza a corromper porque los grupos de interés empiezan a coludirse y a financiar y corromperse con los políticos para que le hagan las reglas en su beneficio. Al final perjudica a la gente. No todo el mundo es productor en esta vida. Yo no sé hacer una computadora, sin embargo, me beneficio de una. Yo no sé hacer una cámara, sin embargo, he usado muchísimas y puedo llevar mi mensaje gracias a ellas. O sea, yo necesito de toda esa inteligencia que está desperdigada por el mundo para que haya todos los medios de transporte, los productos, las medicinas de las cuales yo me beneficio. Entonces, los obsesionados con la democracia deberían de ponerse a pensar que el sistema más democrático que hay, el que más beneficia a la mayoría, y si la mayoría somos consumidores, no productores, pues entonces es la apertura del mercado. Todos los días nosotros usamos cosas que no tenemos ni idea de cómo se hacen. Es más, nadie en el mundo sabe hacer una computadora desde cero. Pero todo viene por eso, esa inteligencia colectiva, cuando tú pones barreras y pones reglas, impides que pase de un lado al otro. O sea, el mercado naturalmente va a poner sus reglas bajo las leyes de la oferta y la demanda. La gente pone sus reglas. Este es una empresa, nosotros estamos en un canal que es una empresa, ¿verdad? Así es. Y gana dinero. Da empleo a mucha gente, ¿cierto? Así es. Ya, ¿cuántas de las cosas que se usan, las cámaras, la televisión, las técnicas de construcción, todo eso fueron inventadas en México? No te sabría decir, pero muy pocas. Prácticamente nada, ¿cierto? El talento, el talento mexicano. El talento mexicano, ok. El capital humano. Pero estamos hablando de importación y exportación y mucho de ese talento también es por know-how que se enseña en universidades acá, que también se ha producido en otras partes. Hay profesores extranjeros que vienen a hacer clases, etc. Entonces, el mejor ejemplo de que abrirse a la economía crea otro tipo de empleos que tal vez no estarían es este. No es más abrirse al mundo. Es la globalización. Exacto. Pero bueno. Bueno. Vamos a hacer algo. Ah, pero una cosa más te quería decir, no sobre este tema, sobre otro. Yo sí soy partidario, Gloria, también, para que quede súper claro, que haya un piso. Porque hablamos del piso mínimo, ¿no? Ok. De recursos, que eso no es lo mismo que hablar de igualdad. Porque hablar de igualdad es que nadie puede estar muy arriba. Es como decir, bueno, digamos, Messi no puede ser muy bueno. Entonces, pongámosle una cadena para que no sea tanto mejor que el resto. No, no. Dejemos que la gente llegue lo más alto que pueda en todos los ámbitos de la vida. Pero preocupémonos de los que están mal, ayudarlos a que se puedan parar sobre sus propios pies, ¿no? A convertirlos dependientes para que... Y el gobierno tiene que hacer esa tarea de redistribución. Yo creo que hay un rol redistributivo de políticas públicas del gobierno, pero que tienen que ser muy bien hechas. Y ojalá, con mucho empoderamiento de la gente que es beneficiada, y no de los burócratas y de los políticos, porque si no, se presta para corrupción. Si el problema está, México tiene un tamaño del estado de más del 40% del producto, o sea, es un estado gigante. Y se gasta muchísimo dinero supuestamente de causa social. ¿Cuánto realmente le llega bien a la gente que lo necesita? Te pregunto yo. Entonces, ¿por qué quieren seguir dándole dinero? Si no está funcionando el sistema, quieren seguir probando lo que ya no está funcionando. Entonces, dejemos a la gente trabajar libre, dejémosle a comprar lo que quiere comprar, que haya harta inversión en el país, del mismo país, del extranjero. ¿Un salario mínimo, por ejemplo? ¿Qué opinas del salario mínimo? El ingreso mínimo funciona de manera tal que personas que están en el mercado formal, que es otro problema en México, y no llegan a un cierto mínimo, tú les haces un suplemento, ¿verdad? De manera que lleguen. Pero es que si tú fijas el precio del salario, a los que más perjudicas es a los que no alcanzan ese nivel de productividad para justificar que los contrate el empleador. Entonces, si tú lo fijas por decir algo... Si no alcanzan el nivel de productividad, nos vamos a un tema de educación y de competencias. Pero entonces lo contratas. Es que eso toma más tiempo, yo estoy de acuerdo. Pero como eso toma más tiempo lo que tú haces, decirle al empleador, mire, contrátelo, tal vez le cuesta más, aunque no le pague lo que nosotros queremos, pero le damos un suple para que llegue a un mínimo bajo el cual no esté. Pero si tú le dices al empleador, mire, usted solo le puede pagar de aquí para arriba, los que no son productivos de ahí para arriba, los va a dejar en marginal. ¿Te fijas? Entonces, resuelves el problema de que a la gente no le falte, pero lo resuelve de una manera... Y es más, los tres candidatos están diciendo vamos a subir el salario mínimo por lo menos a 88 pesos, pero tiene que subir al doble o al triple en los próximos años. ¿Y por qué no lo suben a un millón de pesos? Pues sí, si están buenas. Porque ya no salen las cuentas. No, pero ¿por qué te salen las cuentas a 88 pesos o a lo que sea y no te salen a un millón? ¿Las leyes de la economía son las mismas? Con 10 pesos o con... O sea, ¿cuántos desempleos tendrías en México en un salario mínimo de un millón? No, pues muchísimo. Prácticamente estaría todo el país desempleado. ¿No es cierto? Estaríamos todos desempleados con ese tipo de salarios. Pero es lógico, porque la productividad no nos alcanza para llegar a eso. Entonces, lo que tienes que hacer, por eso digo... O sea, soltar... No es fijar el precio. Si tú fijas el precio... ¿Cómo fijas el ingreso mínimo? Tú tienes que determinarlo de acuerdo a lo que tú estimas y obviamente es un tema que depende de cuántos recursos tengas disponibles y hay un cierto sesgo de arbitrariedad en eso de lo que tú estimas que el país es capaz de solventar para un cierto grupo de personas y al mismo tiempo lo que te parezca razonable de donde bajo en el que tú no quieras que caigan, como tú bien dijiste. Cierto nivel básico de atención de salud, cierto nivel básico, obviamente, de nutrición, de vivienda y esas cosas. Pero siempre incentivándolo a que trabaje tan bien. Por eso tú no puedes dar el regalo, porque si tú lo das, lo convierte en un dependiente y que lo estás ayudando. Pero bueno, como siempre, el diablo está en los detalles, ¿ok? Exacto. La filosofía está padre, pero bueno, vamos a fijar y cuando nos vamos a fijar... Es difícil, pero se ha hecho en otras partes. Pero me gustaría regresar un poco a lo que hablabas del foro de Sao Pablo y cómo eso tiene que ver con México y con las campañas ahorita. Ok. El foro de Sao Pablo... ¿Qué es el foro de Sao Pablo? El foro de Sao Pablo es la manera en que la izquierda marxista latinoamericana, de la mano de Fidel Castro y Lula da Silva, cambian la agenda para que el comunismo pueda seguir vigente en América Latina tras la caída del muro de Berlín en 1989. O sea, comunismo y populismo... Bueno, te dejo terminar, ahorita entramos a eso. Ajá, vamos a eso. Entonces, el comunismo, según lo estaba estableciendo Fidel Castro en el resto de la región, seguía la lógica de Marx, ¿no? Violencia, sangre, la lucha de clases, imponer a unos por encima de los otros. Cuando entra la lógica del foro de Sao Pablo, nuestros países empiezan a tener gobiernos civiles y democráticos, dejan atrás las dictaduras, se empieza a analizar en el foro de Sao Pablo a uno de los líderes marxistas que refutó esa idea de Marx, que fue Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, del Partido Comunista Italiano, dijo, Marx estaba equivocado. Para realmente implementar estas ideas en una sociedad, lo que hay que hacer es hegemonía cultural. Se trata de invadir universidades, cines, cultura, religión incluso, familias, es decir, permear ideas de las que ya habló Axel un poco, esto del pueblo y el antipueblo. Un estado totalitario, ¿no? Las cosas gratis, todo esto. No, más que totalitario, un paternalismo estatal de decirte, yo me voy a encargar de ti, ¿ok? Entonces, el populismo, como herramienta de manipulación, le vino a cazar súper bien a esta agenda. Y empiezan, de hecho, a ganar elecciones. Solo que el primero que las gana es Hugo Chávez en Venezuela en el 98. Luego viene Lula, Evo Morales, Rafael Correa, Los Kirchner, Bachelet, Dilma Rousseff, Daniel Ortega en Nicaragua, el FMLN en El Salvador. Y en los lugares donde el foro todavía no... El PRI ha utilizado el populismo también. Sí. Digo, llamando como herramienta de... ¿Cómo le llamas esta herramienta de... Manipulación ideológica. Claro. Pero a ver, el PRI empezó a utilizar el populismo cuando se vio la necesidad de competir democráticamente. Los 70 años, como te decía, los dictadores, un dictador no necesita el favor del pueblo. Es dictador. No tiene por qué ganarse el favor del pueblo. Ok. Entonces, empieza a suceder que el foro de Sao Paulo empieza a poner presidentes y las oposiciones latinoamericanas empiezan también a jugar el juego populista. Por eso tú hoy ves en un debate presidencial mexicano que se usa el ataque, la falacia dominem, el dividir al pueblo del antipueblo, el insultarse entre candidatos. Eso es parte de la herramienta de manipulación. O sea, hashtags como López Robador o hashtag Ricky, Riquín, Canallín que se empiezan a volver... O sea, López Robador... Eso fue el tío, hay que decirlo. Es súper divertido y ver los temas. Allá está en un remix. Por eso. Entonces está lo de López Robador, lo de Ricky, Riquín, Canallín, lo de Bronco haciendo las... O sea, ya la gente se va por ese circo que eso es lo que fomenta el populismo. Pan y circo. Diviértete mientras tu país se está yendo a la fregada. Y el problema es que todos los mexicanos están apuntando a un proyecto que en lugar de abrir fronteras, lo que quiere es cerrarlas. Ha fracasado en Venezuela. O sea, los tres partidos. Por supuesto. A ver, yo no vi ningún partido que dijera, señores, hay que subir del puesto 88 al puesto 50. Ninguno. No vi ninguno que dijera, legalicemos las drogas y liberalicémoslas. No vi ninguno que dijera, aquí lo que hay que hacer, señores, es abrirnos al comercio. A todos los vi ofreciendo subsidios de dinero que no es suyo, por supuesto. Todos hablando de un salario mínimo. Todos hablando de estas medidas que una y otra vez han probado un fracasso. Porque es lo que la gente quiere escuchar. Ah, claro. Y es eso. A ver, ¿qué político? ¿Qué político va a ganar elecciones si tú le dices, a ver, señores, miren, yo no les voy a regalar nada. Yo lo que voy a hacer es que haya seguridad y justicia, que haya igualdad ante la ley, para que cuando entre ustedes se maten o se roben, haya un juez que castiga al culpable y rezarse a la víctima. Pero de lo demás se encargan ustedes. Va a haber libre competencia. Arréglenselas. Nadie quiere oír eso. Entonces, por eso es que te dicen, ay, bueno, pero con esa ideología libertaria es que ¿quién te va a votar? Si seamos honestos, en América Latina no nos gusta que nos digan que los responsables de nuestro trasero somos nosotros. O sea, se volvió pecado recordarle a la gente que sus hijos lo que sale de tu cuerpo es tu responsabilidad. El bronco dijo algo de que quería ser menos asistencialista y quería dar trabajo y que la gente... ¿Y cómo va el bronco en las encuestas? Pues, mal. Pero después, de aquí a tres más, tal vez. De aquí a tres, tal vez, tal vez. Mira, yo creo que hay mucho desconocimiento también y hay una intuición de que la gente que se preocupa y que es buena persona quiere regalarle a otros, ¿no? Es como, mira, ellos no le quieren regalar entonces son malos. No, no les importa a la gente. Y la verdad es que... Es una forma de quitarle a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Es que mira... Relativamente, porque al final supuestamente los ricos pagan más impuestos proporcionalmente que los pobres y se los llevas a través de programas sociales. Mira, yo te digo, nosotros tuvimos esta discusión en Chile con la presidenta Bachelet hace poco tiempo atrás y yo hice el cálculo y se viralizó en YouTube, tuvo millones de visitas del video. Si tú agarras las diez fortunas más grandes de Chile y las divides para cuántos meses te va a financiar el gasto público chileno, te alcanza para seis meses. Yo estoy seguro que si tú haces lo mismo en México va a ser una cosa parecida. No hay... Es un mito de que existe tanta plata acumulada en los ricos arriba que tú si se las quitas y las distribuyes todo el mundo puede vivir prácticamente para siempre mucho mejor sin trabajar. No es verdad eso. No es para la cantidad que se maneja y las demandas y las necesidades que hay. La plata es ínfima, es marginal. Lo que tú tienes que hacer, me parece a mí, lo que hay que hacer en todos los países es no beneficiar a los grupos de interés con leyes que los protegen de la competencia y todas esas cosas con subsidios, sino que abrirla para que venga la mayor cantidad de competidores eficientes, para que ojalá Apple se pueda instalar en México y enseñar y producir computadores. Porque aparte estamos enfrentando a la cuarta revolución industrial. ¿Cuál de los candidatos está hablando de la cuarta revolución industrial de los candidatos presidenciales en México? Ninguno. Y gran parte de las carreras que están enseñando en universidades y lo que se está enseñando en colegios va a quedar obsoleto en poco tiempo más. Lo están diciendo, la automatización y todo. Y nosotros estamos hablando de cerrar la economía para producir nuestras propias cosas. Esto es del siglo XIX, ni siquiera es del siglo pasado. Es una locura. Entonces, a mí me parece que hay que informar mejor a la gente, hay que contarle que la mejor manera de preocuparse es dándole oportunidades, no regalándole las cosas. Y yo creo que la mayoría en algún minuto, si es que no lo está ya entendiendo, va a adoptar una decisión un poco mejor. A ver, quiero seguir con el tema político porque nos quedamos en que los tres están en el mismo cajón. Pero solo quería decirte algo. Hay una analogía que compartí el día del trabajo que habla sobre precisamente esto de creer que el dinero en sí mismo tiene valor y es el sueño del millón de dólares. desde la revista Freeman del año 68 creo. Y entonces es un tipo que dice ayer tuve un sueño, abría yo la puerta de mi casa en la mañana y había un millón de dólares en mi puerta y dije wow, soy millonario, ya no tengo que trabajar en la vida. Pero cuando volteé a ver así para los lados resulta que mis vecinos también les habían dejado un millón de dólares. Entonces apresuradamente agarré mi millón, me fui al supermercado, estaba cerrado porque toda la gente que trabajaba en el súper también había recibido un millón de dólares. Me fui a la farmacia, lo mismo. Me fui a todas partes, lo mismo, hasta que entendí que todo el pueblo había recibido un millón de dólares y que todos estábamos con la ilusión de que ya no había que trabajar. Eso nos duró como dos semanas. Empezó a escasear todo porque ya nadie producía nada y eventualmente aunque teníamos un millón de dólares en la casa que no valía para nada, todos tuvimos que volver a trabajar después. Esto lo que explica es que el dinero en sí no es el que mágicamente ostenta riqueza. Tiene que producir. El dinero es un medio de intercambio nada más. Pero a ver, ¿están los tres candidatos en un cajón utilizando medidas populistas? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Hay diferencias de grado probablemente entre ellos. Bueno, los cuatro. Bueno, hay diferencias de grado yo creo que... Los cuatro, perdón. Yo soy extranjero, no quiero venir acá a hablar sobre la política mexicana porque la gente la conoce mucho mejor que yo. Siempre, por supuesto, en las elecciones hay alternativas y a veces son todas malas pero unas son más malas que otras. O sea, y como decía Aristóteles, el mal mayor comparado con el menor es un bien y en fin, la política es muy así. ¿Cómo podrían acomodar esas opciones? Yo creo que, mira, yo creo que uno tiene uno tiene que buscar lo que sea menos mágico. El que tenga el discurso más mágico, más de yo voy a cambiarlo todo de la noche a la mañana y va a haber un antes y un después y México nunca va a estar mejor. Yo creo que el que sea más así está vendiendo más. Nosotros en Chile decimos la pomada. Está vendiendo un sueño, una utopía. ¿Para qué? Para que se despierten en seis años más dándose cuenta que no fue así, que fue una pesadilla tal vez o que en el mejor de los casos no mejoró nada. Entonces, yo creo que ese barómetro cuando la gente te ofrece, te están vendiendo y tú de repente vas al comercio y te dicen no, esto es milagroso, esto le va a resolver todo. Y uno dice no, 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 te lo pienso comprar porque si te dicen que es demasiado bueno es porque no es verdad. Yo creo que ese es un buen indicador de por dónde tendría que uno irse fijando. ¿Tú, Gloria, qué opinas? Mira, yo lo que veo es un hartazgo social en México sin precedentes con el status quo. Y cuando la gente está harta de su status quo y no le mete cabeza al tema, va y vota con el hígado y a la persona que agarra de vengador no le pasa el mismo examen de ética ni de transparencia que sí ya le pasó al status quo. Entonces, yo siento que aquí muchas personas cuando uno viene y les dice a ver, yo te voy a explicar lo que ha pasado en otros países, lo que ha funcionado y lo que no. te dice, no, pero es que tú entonces me estás diciendo que tú tengo que seguir con el status quo. No, el status quo te tiene en el puesto 88 en el índice de libertad económica. Yo quisiera un México y una América Latina que estuviera entre los primeros 10 lugares. Yo no estoy diciendo que el status quo es con lo que deberías de conformarte, pero si vas a votar por un modelo que el puesto 88 te va a mandar al 150, sí vas a estar más jodido de donde estás hoy. Y si todos los gobiernos miembros del socialismo del siglo XXI, los partidos miembros del Foro Sao Paulo, que aquí no solo hay uno, hay dos. ¿Quiénes son? El PRD y Morena. Ambos son miembros del Foro Sao Paulo. Entonces, yo no votaría por lo que he visto en América Latina por ningún partido que sea miembro del Foro Sao Paulo. ¿Por qué? Porque, ¿qué se dice de la historia? Que el que no la conoce está condenado a repetirla. Entonces, si todo te apunta a que eso es lo que hacen esos modelos, ok, pero entonces me estás diciendo que me quede con el estatus quo. Tampoco. Si yo fuera mexicana, ¿sabes qué hubiera hecho yo? Ese es el dilema en el que estamos los mexicanos. Es el estatus quo contra... Sí, pero te voy a decir otra cosa. A mí también me molesta cuando los latinoamericanos dicen, no, es que ya vienen elecciones. Dime por quién votar. Como que si las elecciones fueran algo que nos cae de sorpresa. Mentira. Uno ya sabe cuándo vienen las elecciones. Es más, tú te puedes meter en internet y ver las elecciones del año, de aquí al año 3000. Es como el mundial en las Olimpiadas. Ya están programados. Ya sabemos que en caso de México cada seis años. Entonces, si estás encabronado con lo que hay, ¿por qué no actuaste a tiempo? ¿Por qué no hiciste algo con antelación? Por ejemplo, algo que yo quisiera que se legalizara en toda América Latina es el voto en blanco. Yo pensé que iba a decir la marihuana y que iba a decir yo también. También, y vamos a tener un evento y vamos a tener un evento sobre legalización de drogas, por cierto, el próximo 30 de mayo con México Libertario si les interesa. Pero, a lo que voy es, si tú legalizas el voto en blanco, o el voto nulo, o los dos, y un porcentaje de votos salen blancos o nulos, tú entonces puedes exigirle a los partidos que de todos los candidatos que pusieron, no va ninguno. Y que tienen que poner nuevos candidatos. Esa es una manera de manifestar. Pero para tú legalizar eso, te tuviste que organizar dos años antes y al Congreso. Va a salir muy caro eso. Es que, ¿sabes qué pasa? Que América Latina es un continente que siempre por preocuparse de lo urgente, nunca hace lo importante. Y tú siempre, no, es que ya vienen elecciones. Sí, pero tuviste seis años para hacer las cosas de otra manera. Claro, ese es el problema y justo... Es importante entender que los políticos no son magos, la magia no existe. Cuando se pasan de magos y se las venden de magos, en general están haciendo trampa y normalmente en las elecciones latinoamericanas la historia demuestra que los más aburridos son los más serios y que los más entretenidos y los que hacen más show y los que prometen más cosas terminan siendo los más desastrosos. Entonces, hay que ser responsable. Es aburrido, uno puede estar cansado, fatigado, hostigado, quiere cambiar, probar algo que nunca ha probado Buscamos siempre políticos carismáticos. Sí, pero el carisma... Bueno, los grandes políticos carismáticos han habido buenos, pero también han habido desastrosos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que ser responsable. O sea, uno no va a votar con el mismo cuidado con el que trata su propiedad o con el que cuida a sus hijos, ¿no es cierto? Uno ahí sí que se preocupa, se fija, a ver qué le está yendo, qué le enseñan en el colegio. Uno va a votar, me pareció que es divertido esto, porque hay un desentendimiento de la política. Se entiende. Pero a ver, me están diciendo que hay un súper debate en el live. Arturo, ¿qué preguntas tenemos? A ver. Hay muchísimas personas preguntando, sobre todo del debate, mucha gente de izquierda, mucha gente de derecha, sobre todo de toda Latinoamérica que está sumando al live. Estamos 1.900 personas en vivo. Qué bueno. Omar Hernández Sevilla pregunta, ¿qué libertad económica tiene la gente olvidada de Oaxaca y Chiapas? No hay libertad si naciste en pobreza extrema. Omar Hernández también. Hay gente que está condenada a ser pobre generación tras generación por el olvido del sistema político. ¿Cómo un pobre tiene propiedad privada? Eso no existe. El pobre lo sabe. Se dice Aidkast Díaz y también hay una pregunta muy interesante sobre el Papa. ¿Con la inclusión del Papa las minorías se puede hablar de populismo por abarcar a más personas? Órale. Déjame un ayuno. Tú tómalo del Papa si quieres. Mira, lo de que los pobres no acumulan riqueza es falso. Yo le recomendaría a él leer el libro de Hernando de Soto, uno de los economistas más famosos del mundo, que se llama El misterio del capital. Hernando de Soto con su equipo se pasaron años estudiando cuánta era la capacidad de acumulación de riqueza de las familias más pobres del mundo en distintos continentes. No estoy hablando del Papa. En distintos continentes, ¿no? Y llegó a la conclusión de que el capital acumulado era más, escuchen esto, era mayor que la combinación bursátil total de 10 o 12 de las economías más grandes del mundo. ¿Les suena increíble? A mí también. ¿Y saben cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema que pasa? ¿Por qué la gente no sale adelante? Y ahí sí, es responsabilidad política porque no existen las instituciones ni el derecho a propiedad ni las facilidades burocráticas que les permitan a ellos convertir la propiedad que son capaces de generar en activos, en crédito y en otras cosas para poder ir emprendiendo, desarrollando sus negocios. Pero sí existe convertir la propiedad. No, en países como los nuestros, en América Latina en general, en países que están en vía de desarrollo, tú te puedes tomar 10 años en algunos países en poder abrir un negocio formal. ¿Por qué crees que la mayoría la cantidad de la gente está en la informalidad? Y sus propiedades, sus bienes inmuebles que logran acumular, esto lo explica Hernando de Soto, ¿no es cierto? Que Bill Clinton dijo que era uno de los más grandes economistas del mundo. Bueno, resulta que se les hace imposible porque no tienen títulos de derecho o propiedad muchas veces sobre lo que han acumulado, sobre sus inmuebles, sobre lo que sea. Entonces, el problema es de instituciones. Mira, hace 200 años atrás, y esto es un dato estadístico, el 99% de la población mundial vivía en la extrema miseria. Noruega, uno de los países más ricos del mundo en 1850, tenía un ingreso per cápita más bajo que el de Bangladesh hoy día, uno de los países más pobres del mundo, muy parecido al de Bangladesh. ¿Qué es lo que hizo que cambiara en 150 años? O en 100 años, si tú quieres. Y se multiplicara por más de 30 el ingreso per cápita que ellos tienen. Y hoy día, uno de los países más ricos del mundo, instituciones que les permitieron a ellos, ¿cierto? Tener derechos de propiedad, abrirse al comercio. También captar el ahorro del mundo, ¿no? Como Suiza. Eso vino después, eso vino después, pero les permitió tener estas reglas del juego claras. Esto es como el fútbol. Si tú en el fútbol no tienes reglas del juego claras y un buen árbitro que le pone tarjeta amarilla al que hace falta, tal que hace falta. Entonces estás diciendo que si se necesita algo de regulación y de reglas. pero los derechos de propiedad son regulaciones. Es el Estado el que dice, mira, esto es tuyo y si alguien te lo viene a quitar, acá hay un tribunal que te va a defender y acá hay una policía que te lo va a devolver. Ahora, el problema es que cuando eso es corrupto y tú estás en una posición social desventajosa, entonces, ¿quién gana? El que tiene más fuerza. Y ese es el problema porque no hay igualdad ante la ley, lo que decía Gloria, porque el que es más fuerte, ese sale libre de polvo y paja y el que no es, igual que fuerte. Ahorita en México todos salen libres, ¿eh? En México todos salen libres. Si tú eres pobre, mira, por ejemplo, películas que te enseñan así como El Infierno o series como Capadocia. O sea, si tú eres pobre en América Latina y aunque la ley esté de tu lado y tú ahí seas inocente, te pudres en la cárcel porque no tienes la plata para corromper y salir. Entonces, esa desigualdad ante la ley hace que los pobres permanezcan en la pobreza. Por ejemplo, en Guatemala, yo lo que digo es, señores, el día que el gobierno pueda garantizar seguridad y justicia un estado donde todos los días hay 14 muertes violentas diarias, un robo cada seis minutos, o sea, vida y propiedad privada, los derechos más violados. ¿Cómo puedes lograr que haya esa igualdad cuando tienes gente con capitales, con activos y no nada más económicos, con activos en todos los sentidos que metieron gente a la política, que tienen influencia en todos los sectores, con esa sociedad tan desigualdad? Es un tema capturado por la misma desigualdad. O sea, tienes a alguien que es el más rico del mundo en el país. Separando economía de Estado. Es que mira, si un empresario levanta el teléfono a su congresista favorito y le dice, oye, ponme un arancel y el cuate le dice, lo siento, manito, ya el gobierno no tiene jurisdicción sobre la economía, no te puedo hacer favorcitos, ya no puede haber privilegios monopólicos para esos empresarios. Si tú separas gobierno de economía, cada uno está por su cuenta y entonces empieza a haber movilidad social porque cualquier persona fácilmente puede emprender, puede volverse formal mientras sus derechos de propiedad estén garantizados. Entonces, hablando de Oaxaca, Chiapas, pobreza extrema, ¿naces ahí? ¿Sabes qué sería genial? Si el mercado está abierto. ¿Pero cómo se ha resuelto la pobreza extrema en otras partes? ¿Cómo se ha resuelto? Con crecimiento económico. Mira, la pobreza ha sido marginal. Mira, la pobreza, la redistribución juega un rol pero es marginal comparado con el crecimiento. Primero, porque para redistribuir algo tienes que crearlo. Si no tienes crecimiento económico no puedes redistribuir nada. Partamos de esa base. ¿A quién le vas a cobrar impuestos si nadie está produciendo? ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo es, mira, la pobreza es la condición natural del ser humano. Estos edificios, estas cosas, esta ropa, no está dada en la naturaleza y no la encuentran. hay que producirla. Para producirla tú necesitas ciertas condiciones. Por ejemplo, que tú sabes que si vas a producir algo no llega un montón de gente y te lo quita y te lo arrebata y te lo roba inmediatamente y te mata en el proceso. Como era antes con las guerras tribales que se masacraban entre todos. bueno, cuando tú tienes esas reglas básicas y cuando no tienes un Estado que te pide 30 licencias, te hace pagar 500 impuestos y todas esas cosas, entonces tú puedes empezar a dedicarte a con tu ingenio salir adelante. Todos nuestros antepasados son pobres, de los que están acá y de los que viven en México. Son todos pobres, a menos que haya alguien descendiente directo de la Reina Isabel de Inglaterra o alguna cosa así. El resto, todos nuestros antepasados eran personas que vivían hace 150 años atrás en extrema miseria, lo que hoy día consideramos extrema miseria. La forma como se resolvió eso fue con la revolución industrial permitiendo que la gente desplegara su potencial creador no porque alguien le redistribuía algo, sino porque su ingenio permitió que desarrollaran todos estos famosos inventos, cierto, Thomas Alva Edison y toda esta gente, ¿verdad? Que nos han permitido mejorar la calidad de vida. Esa es la manera y ¿cómo lo haces en estados pobres? Atrae inversión extranjera y para eso tienes que tener seguridad, y nacional, tienes que tener seguridad jurídica, no puede ser si tú tienes, obviamente la delincuencia espanta la inversión. Con algunas reglas. Hay empleo, por supuesto, el empleo implica que la gente empiece a ganar dinero, con el tiempo empieza a subir el ingreso, con eso pueden al mismo tiempo reactivar demanda para otros negocios que crean a su vez otros empleos y al mismo tiempo empiezan a tener mejor educación, empiezan a tener un estado que también recibe más ingresos por impuesto y puede invertir mejor en políticas públicas. Es la única manera, no existe otra manera. Esperar que alguien venga y te regale las cosas, en general, no digo que no haya que hacer algo de restricción, ojo, cuidado, estoy diciendo como no te va a caer de cismo puro y abrupto. Pero a ver, déjame plantearles otro concepto. O sea, hay una, por lo que veo del Foro de Sao Pablo, una conspiración, podría llamarse así. No, una conspiración se hace a escondidas. El Foro de Sao Pablo está en Wikipedia, se reúnen todos los años, llega la prensa, esto ha sido a todos luces, esto ha sido así en nuestras narices, todos los hemos visto. No hay por el otro lado una estrategia abierta libertaria o liberalista para abrir todos los mercados y que las grandes empresas como Walmart, que a veces tienen un PIB mucho más grande que algunos países, puedan controlar también los mercados, por ejemplo. Es bueno preguntarse, por ejemplo, el caso Walmart o Apple, que también tiene una de las capitalizaciones bursátiles más altas del mundo. ¿Por qué les va tan bien a ellos? Apple, pongamos el ejemplo que todos usamos a Apple, en fin, y es porque la gente va y compra sus productos, ¿por qué? Porque lo que pagas por un computador como este que está aquí, para ti, vale menos o al menos lo mismo que lo que te está proveyendo el computador de bienestar. Si no, no lo comprarías, ¿verdad? Y entonces, las empresas se hacen ricas cuando no hay proteccionismo, ojo, cuando satisfacen las necesidades de las personas a precios que están dispuestas a ellas a pagar y por lo tanto cuando mejoran la calidad de vida de la gente. Y así puedes tener un negocio, Apple estuvo a punto de quebrar, nosotros sabemos, ¿cierto? Pero así lograron levantar la empresa y llegó a ser lo que es hoy día y a todos nos encanta la marca y los que no usan Samsung que es la misma historia, ¿ok? Bueno, entonces, esa es la regla general. Con esa regla general tú creas millones de empleos, creas salarios que van subiendo, productividad que va mejorando, lo que implica que los salarios van mejorando y al mismo tiempo pagas los impuestos que tú quieres usar para la política social. Si un Estado pobre no puede hacer política social porque no tiene crecimiento económico, no tiene producción que permita hacer política social. El crecimiento económico es la condición sin ecuanón, sin la cual no se puede hacer política social. O sea, todo finalmente sale del sector privado. Por ejemplo, otro tema, Gloria. En México tenemos una desigualdad y se clara territorial. O sea, y ahorita todo el mundo está viendo cómo podemos sacar al sureste de México, principalmente al sur, pues del hoyo y del déficit, porque a los estados del norte les está yendo bien. O sea, si tú abres las fronteras, ¿cómo vas a hacer que dentro de un mismo país estados que no tienen esas capacidades instaladas para producir puedan llegar al mismo nivel de competitividad o que otras empresas? Bueno, yo por ejemplo... O sea, va a llegar un Monsanto a adueñarse de los campos y va a contratar a los... O sea... Pero la diferencia, por ejemplo, de Monsanto con una marca como Apple es que Monsanto está altamente subsidiado por el gobierno gringo. Monsanto no compite en reglas de libre mercado. Monsanto recibe un chorro de subsidios gubernamentales que incluso los hace producir excedentes en maíz porque nadie está dispuesto a comprarlo y ese excedente en maíz se usa... Esto está en un documental muy bueno que se llama Food Inc. Porque a veces esas multinacionales que odiamos de hecho no están compitiendo en libre mercado. Están súper protegidas por varios gobiernos. En el caso de Monsanto este excedente de maíz se usa para alimentar cerdos, vacas, pollos y peces. Animales que no están diseñados excepto por el pollo para comer maíz. Estos animales desarrollan cáncer, desarrollan úlceras, desarrollan una serie de enfermedades que luego los gringos que luego los gringos se los comen y desarrollan entonces diabetes, obesidad, cáncer. ¿Y qué hizo el gobierno gringo ante esta realidad? ¿Le cortó el subsidio a Monsanto? No. Se inventó Obamacare. O sea, vamos a seguir permitiendo que un subsidio te siga enfermando y encima te vamos a subsidiar las enfermedades. Bueno, ese es el tema también de la medicina. El ciclo vicioso sigue y sigue. Por eso, por ejemplo... Pero ¿no crees que el problema de todo esto es la acumulación de capitales? El valor que se le da a la acumulación de capitales... El problema de todo esto es la negación a abrirse en mercados. Por ejemplo, la marihuana. Está comprobado que la marihuana ayuda a los pacientes de cáncer, de esquizofrenia, de epilepsia. Las farmacéuticas están súper interesadas en que la marihuana no se legalice. ¿Por qué? Porque tendrían que competir. ¿Y qué hay de malo en la competencia? El que se quiera seguir metiendo pastillas que se las meta. O sea, cada vez que vos veas un monopolio coludiendo gobiernos es precisamente porque hay proteccionismos, no porque hay un mercado abierto. Por ejemplo, en este caso de liberar todo al 100%, ¿qué pasa con el tema del mercado laboral con personas con capacidades diferentes? Tienen más opciones. Imagínate tú, mientras más... ¿tú no harías regulaciones especiales para personas con capacidades diferentes o para la mujer? Ahora está muchísimo el tema de género, de las cuotas de género en el gobierno, que la mujer tiene que cumplir cierta cuota. Esos son regulaciones que van un poco en contra de la libertad. No, al contrario. La libertad individual se basa en que tú como individuo tienes derechos no por el aparato reproductor que tienes, no por el color de piel, no por la discapacidad o no capacidad. Tú como individuo tienes tres derechos. Vida, libertad y propiedad. Ahí cabemos mujeres, chinos, gays, paralíticos, ciegos, sordos, mudos. Y mientras más abierto esté el mercado, más oferta laboral hay y hay más personas que si su corazoncito realmente les late para ayudar al prójimo, de su bolsillo y de su plata lo van a ayudar. como dice Javier Milei, un economista argentino, es que con el culo ajeno cualquiera es puto. No, es verdad. O sea, es muy fácil ser caritativo cuando estás esperando que la cuenta la pague otro. ¿Ya? O sea, si a ti realmente te preocupan los perritos en la calle, los niños desvalidos, entonces preocúpate tú por ser productivo para que tú tengas un excedente y tú de tu bolsillo fundes algo. Como pasa en Guatemala, la salud pública es un desastre. Entonces está el patronato del corazón, la liga del cáncer, los de VIH, la gente privadamente se ha organizado para sacar adelante campañas de salud, jornadas de operaciones, hasta el barco del aborto. Entonces es mucho mejor las organizaciones de la sociedad civil que se organizan. Está recontra demostrado además empíricamente. Para mí es mejor que vos hagas plata y hagas una fundación a que sigamos con esta farsa de poner el Santa Claus populista que entonces va a repartir la corrupción. Déjame decir una cosa. Corrupción es el tema de estas campañas. Voy a entrar inmediatamente pero déjame decir algo. La fuerza más liberadora que ha existido para minorías, para mujeres en la historia de la humanidad ha sido el mercado, el libre mercado. Esto no lo invento yo, los que no me creen lean a Didri Maklowski, hay un libro que está, lo pueden comprar en la red del Fondo de Cultura Económica que se llama Las virtudes burguesas. Didri Maklowski es un economista transgénero que era comunista. Así que vean cómo la mujer ha podido integrarse al mundo del trabajo gracias a que hemos tenido la revolución industrial, el hombre también y muchas minorías también y esa ha permitido una demanda que está resolviendo por sí mismo el tema de el capital humano necesario para seguir produciendo. Hoy día las empresas, las economías modernas no se pueden dar el lujo ni aunque quisieran de no contratar mujeres y otro tipo de personas que les pueden ayudar en sus actividades. No pueden darse el lujo. El mercado está resolviendo eso. La mujer hoy día no depende del hombre porque le dice ¿sabes qué? Yo tengo mi trabajo. Chao, no me gustaste, no dependo más de ti. ¿Y por qué? Porque se se autosustenta y eso gracias a que el control de la natalidad que pueden hacer las mujeres gracias a que a las invenciones de la pastilla, la pila, todo eso es... Pero cuotas de género, ¿sí o no? No, por supuesto que no. Yo no sé a nivel del Estado y política es un tema pero a nivel del mercado por ningún motivo si eso se está resolviendo solo hoy día hay muchas profesiones donde hay mucho más mujeres que hombres. Deja eso. Medicina en algunas partes por ejemplo hay más mujeres que hombres en el derecho. A ver, yo no sé cuáles son los datos en México pero en muchas partes del occidente hay más estudiantes universitarias de mujeres que hombres. Entonces, ¿qué es lo que produce la cuota? La cuota lo que produce primero es una... Y hay muchas mujeres feministas que se oponen a las cuotas. McCloskey es una de ellas porque dice nos miran en menos entonces cuando yo tenga un puesto que me lo gané por mi mérito van a decir ah, se lo ganó por la cuota. Entonces, produce un efecto social contrario a lo que se busca. Segundo, se discrimina arbitrariamente a otra persona por razón de su género que es el hombre. Entonces, si eres igual calificado por ser hombre no te lo voy a dar a ti. ¿Por qué es más inmoral discriminar a un hombre que discriminar a una mujer? Es igual de inmoral. Ese es el segundo problema. Y tercero, léanse la evidencia que se ha publicado en el Max Planck en uno de los investigadores del Max Planck en Alemania sobre cómo han funcionado las cuotas en los países nórdicos que todo el mundo mira como el ejemplo. No han funcionado. Lo que ha pasado es que no ha incrementado sustancialmente el número de mujeres en posiciones directivas y lo que hacen es estas mismas empresas en los directorios contratan todas a la misma mujer. Entonces, dicen para cumplir la cuota. Y lo otro que hacen Bueno, aquí en México es reducir... Los juanitos que entraban las mujeres y luego... Oye, lo otro que hacen es reducir la cantidad de directores. Entonces, si tienen 10 directores y necesitan tener un, digamos, no sé, un 20%, eso serían dos mujeres. Bajan a cinco directores y tienen una mujer y tienen la cuota. Entonces, no funciona. Tú no puedes arreglar una discriminación cultural con una discriminación de legislación. No lo vas a arreglar. Porque el problema es que estás tratando de acabar con una discriminación discriminando. Es como tratar de acabar con la violencia con más violencia. Si nosotros en América Latina queremos empezar a premiar el mérito y ver más allá del color de piel, del estatus social y de la sexualidad y del género, tenemos que empezar a valorar a la gente por su mérito. ¿Y qué es el mérito? El mérito es, para mí, la congruencia que existe en un ser humano entre lo que dice, lo que piensa, lo que hace y lo que siente. Es decir, un ser humano tiene más mérito mientras más congruencia hay en esas cuatro cosas y tiene menos mérito mientras más se contradice entre lo que dice, lo que piensa, lo que hace porque es una persona más deshonesta, no cumple sus contratos, etcétera. Entonces, si vamos a empezar a valorar el mérito, tenemos que entonces tener una sociedad que incentive a sus individuos a ser más transparentes. Como me describes, el mérito es difícil de medirlo, ¿no? No. No, es muy difícil de medirlo, yo creo que sí. Pero tú te puedes dar cuenta si vos ahorita te pones a pensar en las personas que tienen más mérito en tu vida, te quitas esa tela de si es mujer, si es hombre, si es mi primo. Porque hay veces que tenemos un mérito por un tema moral. Pero deja eso, el punto es el siguiente, si yo como mujer tengo que apoyar a una mujer solo por ser mujer, entonces significa que yo tengo que cegarme ante las corruptas de Cristina Kirchner, de Dilma Rousseff, de Hillary Clinton, de Roxana Valdetti, todas políticas latinoamericanas que han sido nefastas. Ha sido política y ha sido embarrada en corrupción y sus mismos votantes la han acusado por hipócrita por no defender el medio ambiente que tanto dijo defender con pipas de petróleo que pasó por lugares donde nadie quería que pasaran. Entonces, a lo que voy es, cuando a ti te ponen la cuestión de, entonces tienes esta etiqueta y tienes que apoyar a todos los de esa etiqueta, dejas de valorar el mérito y empiezas ciegamente a apoyar a un colectivo que no necesariamente lo estás haciendo por razones lógicas. Vamos contigo Axel, luego pregunta al público y ya vamos a terminar con el live. ¿Todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, sí o no? Sí. Para mí sí. Bueno, si todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, todos requerimos igualdad de trato. Eso significa que no puedes discriminar a ninguno, ni para arriba ni para abajo. Es decir, ni por el mérito. Ni discriminar, arbitrariamente. No es lo mismo seleccionar. O sea, si yo no sé jugar fútbol, no puedo pedir que me convoquen a la selección nacional de fútbol y yo digo, ah, me están discriminando. No. Obviamente eso no tiene sentido. Pero lo que no puede ser es que a mí me digan, mira, tú por ser hombre no puedes tener este trabajo. Ella por ser mujer lo va a tener. Porque siempre una discriminación positiva es una discriminación negativa hacia otro. Somos los dos seres humanos con la misma dignidad. No hay discriminación positiva ni negativa. Bueno, toda la discriminación de ese estilo a mi juicio es negativa. Entonces, si tenemos la misma dignidad eso es lo que justifica que se nos aplique la misma regla y que nosotros no tratemos preferentemente a nadie, ni a las mayorías ni a las minorías. Todos deben tener la misma regla y las mismas oportunidades ¿no es cierto? para ocupar ciertas posiciones porque todos compartimos una esencia que es el ser humano y por lo tanto tenemos la misma dignidad. ¿Cierto? Al tener la misma dignidad merecemos el mismo trato. Si a mí me tratan el día de mañana diferenciadamente por ser hombre entonces no me están tratando con la misma dignidad. No me están reconociendo igual dignidad. Estamos haciendo los mismos errores del pasado solo que ahora al revés. Estás reconociendo que tienen capacidades diferentes. No, puede haber capacidades distintas. Obviamente tenemos dos capacidades distintas. Pero entre sexos pues. Pero la esencia del tema la esencia fundamental de principio es la igual dignidad de los seres humanos. Por supuesto si yo soy menos competente que una mujer contraten a la mujer. Absolutamente. No puede ser que por ser mujer no la contrato entonces quedamos de nuevo en el mismo problema. ¿Qué es el problema que existe actualmente? Es de donde venimos. Pero ese problema gracias a Dios gracias a Dios porque todos tenemos hermanas, sobrinas tenemos mamás gracias a Dios se está resolviendo todos le deseamos el bien a las mujeres de nuestra familia obviamente y a nuestras amigas y en fin y es injusto que ese tipo de trato existan pero eso se ha ido. No hay familias en las que no hay en México pasa mucho. Bueno, existe de todo pero la mujer es la que tiene que cocinar pero esa cultura va cambiando esa cultura va cambiando y ha habido muchísimo progreso en muy poco tiempo y tenemos que seguir pensando De hecho, los países con mayor libertad económica y mayor libertad humana en los índices que hemos mencionado es donde tú ves que la mujer es menos pobre más libre más autónoma los países con menos libertad económica y con menos libertad humana es donde la mujer está más sometida más oprimida donde no puede trabajar donde le eligen el marido entonces hasta por esa razón a las feministas les conviene la libertad económica si realmente quieren emancipar a la mujer Ok Artur última pregunta de la audiencia Vamos con las preguntas pero antes hay unos comentarios que nos hacen Felicidades a Cultura Colectiva porque este tipo de diálogos ayuda a que los mexicanos nos activemos más en la vida política Al final ya cada quien tiene claro por quién va a votar pero lo importante es conocer También a Axel le dicen Axel Kaiser es un apodo que le pusieron aquí en las redes Y Es su nombre Axel Kaiser Ese es su nombre Perdón Se me fue de aquí Este Sí No, más bien te ponen Axel Kaiser Felicitaciones Perdón Gracias Y mucha teoría Los economistas saben mucho pero no producen nada Bla, bla, bla La libertad de comprar papas fritas Felicidades Gano 88.3 pesos al día Y finalmente Que den su opinión acerca de la amnistía en relación al narcotráfico Amnistía Cuéntanos del tema ¿De qué se trata esa amnistía? Yo quisiera saber Pues mira Se propone que La verdad no conozco el tema a detalle pero uno se ha discutido mucho ahorita en el tema electoral Principalmente Andrés Manuel está proponiendo que la violencia no se combate con violencia Justamente como tú comentabas Y en ese sentido lo que se tiene que plantear es una amnistía que es un proceso de negociación Disculparán la audiencia si no tengo la definición exacta Pero es negociación Un proceso de negociación con los que han cometido un acto ilícito ante la ley para quitarles o olvidar el acto ilícito que han cometido Eso es un poco Yo tengo entendido que ocho cárteles son los que controlan el narcotráfico en México ocho cárteles Esta amnistía ¿qué sería? El presidente de la república sentándose con las cabezas de estos ocho cárteles para negociar No se ha definido Ah bueno entonces ¿cómo puedo opinar de algo que no han definido? Otra pregunta La verdad es que todos los temas Si ni él ha dado los detalles Todos los temas en la elección han quedado así Ah bueno En conceptos ¿Quién lo ha permitido? Los votantes Los mismos votantes Miren Hablando de oferta y demanda y aquí es la razón por la cual yo sí creo que tener una ideología es útil Yo por eso soy libertaria porque entonces cuando yo veo un candidato ya no veo su nacionalidad Yo escucho sus propuestas y las contrasto con lo que yo creo que se debe hacer y yo puedo estar 100% equivocada Tal vez el libre mercado es una porquería Tal vez la libertad individual no sirve Ok Pero esa es mi visión del mundo entonces yo puedo venir y analizar a cada candidato y decir cuál se compagina con lo que yo quiero pero si yo no tengo claro si quiero libre mercado o lo quiero cerrado si estoy de acuerdo con legalizar las drogas o no si quiero socialismo del siglo XXI o no pues entonces cualquier cosa y si los políticos no han definido las cosas que proponen es porque nadie se los ha exigido Nadie Y eso es labor del votante Y justo esa campaña y me encanta lo que dices Gloria es conciencia para elegir que nosotros en Cultura Colectiva estamos impulsando a todo para que la gente los votantes evalúen en realidad no a un candidato sino a todos porque todo el mundo ha prometido X, Y amnistía no amnistía ingreso básico programas y nadie ha dicho cómo los van a aterrizar Bueno tal vez alguien en la audiencia nos puede decir o sea por eso yo pregunto hay ocho cárteles de que se trata esa amnistía de sentarse con sus cabezas y negociar ¿Negociar qué? porque lo mismo les pasó o similar en Colombia con lo de los acuerdos de paz poca gente ha leído todo lo que sus acuerdos implican las negociaciones que se hicieron incluso la gente votó que no y a Santos le dio igual entonces ojo o sea no se queden con el eslogan vayan a cómo sería el proceso Ok a ver vamos a hacer algo tenemos que terminar llevamos una hora increíble gracias a toda la audiencia porque nos han acompañado y están nutriendo esta conversación finalmente unas palabras de cada uno de qué le dirían a los jóvenes de México para este proceso electoral Axel Mira yo creo que el mensaje es básicamente uno de responsabilidad de no dejarse llevar por por la magia la magia no existe hay males mayores y males menores yo creo que en eso consiste ser responsable en elegir el mal menor y de todas maneras nunca pensar que los políticos son los que van a cambiar un país o sea yo esa es una idea que renuncié hace mucho tiempo los países los cambiamos nosotros los ciudadanos y empezamos por tener ordenada nuestra casa por hacer lo que nos corresponde por ser honestos por decir la verdad por cumplir con nuestro trabajo por ser no cierto buenas parejas etcétera o sea así se empieza cambiando un país esto de que vamos a elegir a alguien y nos va a mejorar la vida a mí me parece un poco muy humano pero es algo que no es muy realista no es realista no es realista lo que sí es cierto que algunos políticos pueden hacer más daño que otros eso es verdad pero que va a venir un mesías a cambiar las cosas y esta vez sí ahora vamos a ser felices y vamos a salir todos adelante eso es lo que llevó a Trump al poder Gloria pues yo decirles que se definan ideológicamente tengan claro ustedes primero que quieren para su país para entonces exigirle a los candidatos definición si ahorita las elecciones los agarraron con prisa recuerden que vienen otros seis años que sociedad civil se construye todos los días no solo en tiempo de elecciones si no les gusta lo que hay hay alternativas se puede legitimizar el voto en blanco el voto en nulo y sobre todo saber que independientemente de lo que pase en el exterior uno siempre puede decidir la actitud con la que afronta las cosas que la vida te presenta y esa es la clave la actitud con la que afrontamos las cosas en la vida o nos tiramos a deprimirnos o salimos a flote esa es una decisión individual esa no te la impone ni el presidente ni las grandes empresas esa es tuya me gusta pues a ambos muchas gracias disfruté muchísimo esta conversación discusión vengan más por favor gracias a toda la banda de cultura colectiva sigan va a seguir el live sigan comentando les vamos a mandar las preguntas gracias a todos por estar aquí no 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 Gracias.